Aquí les traigo un tutorial para explicarles cómo ustedes pueden manipular una foto y convertir una imagen de esa foto en el dibujo de lápiz, déjame dejar estas dos capas, este es la foto original y manipulamos esta imagen para que quede así como esté dibujado en lápiz, algo interesante, vamos a empezar desde cero, déjame eliminar estas dos capas, primero que nada ustedes lo que tienen que hacerle, vamos a ir aquí en el dibujo de archivo de abril, ustedes abren, escogen el archivo, la foto, la imagen que ustedes quieren manipular, entonces después que se importe aquí, esta que está aquí, aquí le damos un clic y marcamos, se ve, la duplicamos con control J, sacamos una copia, entonces dejamos este ojito, el de la capa principal, el fondo, y se queda abierta así, entonces a esta le vamos a sacar el fondo que va a quedar así, va a quedar así, ya yo tengo un tutorial, unos cuantos tutoriales en mi canal, explicando cómo se quita perfectamente el fondo, a cualquier foto, búsquenlo para que así ustedes lo hagan, es que yo para que el tutorial no se nos haga muy largo, pero lo hice anterior, entonces ahora aquí doy un clic en el botón izquierdo y control J para duplicarla, entonces vamos aquí donde dice imagen, ajuste, sentimos la línea azul y aquí vamos aquí donde dice desaturar, damos un clic en el botón izquierdo y entonces vamos aquí otra vez, le damos un clic, entonces la duplicamos otra vez con control J, entonces este, aquí a esta, le vamos a dar este control I, control I, vamos aquí donde está aquí que dice normal, y vamos aquí, entonces escogemos esta de abajo, no la de arriba, ok, que es que así se parece, la de abajo que dice sobre, sobre exponer color, ok, ahí le damos un clic para que se convierta en blanco, ok, entonces después vamos aquí donde dice filtro, en filtro vamos aquí donde dice desenfoque, desenfoque, si quiera una línea azul, espérate, aquí donde dice gaussiano, ok, aquí le damos un clic, ok, entonces aquí esto depende de la foto que ustedes vayan a usar, o la imagen, ok, yo escogí 9.4, porque es el que me gusta, es el que ustedes pueden, aquí pueden aumentar, o como pueden quitarle, entiendes, ustedes crean que les convenga para fotos, porque cada foto es diferente, entiendes, por eso es que no puedo decirle cual número, porque depende de la foto que ustedes están usando, y después vamos aquí y le dice ok, entonces ahora vamos aquí a esta herramienta que está aquí, si ponemos la pinta de ratón, el botón derecho, hay tres herramientas, una de estas tres es la que va a aparecer aquí, escogemos la del medio, que dice herramienta sube, sube, poner, le damos un clic por tu izquierdo, y entonces, o no, disculpe, espérate, espérate, que me escupé, aquí el pincel que diga, vamos aquí, este, el pincel, el botón derecho, y escogemos la de ajiva, que dice herramienta pincel, le damos un clic, y aquí va a estar en 10%, 10% en suavidad, en frío 100, y en opacidad 100, aquí es normal, y entonces aquí, ustedes cogen, este, ustedes quieren, yo voy a coger este que está aquí, le doy un clic, entonces aquí es para el tamaño, y en durezo lo dejamos en cero, vamos a hacer un clic, entonces ahora asegúrese que aquí está en blanco, ok, entonces ahora vamos aquí, ponemos la punta de ratón, y vamos a pasarle, ok, un poquito a la cara, un poquito a la cara, para que se vea más original, ok, como que fue pintado en blanco, en lápiz, y aquí está, entonces ahora vamos aquí, de herramienta de movimiento, y entonces lo que hacemos es, espérate, vamos a ir, este, ponemos la punta de ratón aquí, apretamos la tecla control, un clic, un clic, un clic, un clic, aquí un clic, espérate, y también esta que está aquí, y aquí también le damos un clic, y la letra E, para que todas sean un teclado, entonces aquí ustedes pueden exportarla, vamos aquí donde dice archivo, y aquí donde dice exportar, y exportar rápido como png, le damos un clic, le damos un clic en el botón izquierdo, entonces, si ustedes, pues escogen la carpeta, si quieren guardarla, y marcamos save, guardar, entonces ahora vamos aquí la carpeta de archivo, aquí la carpeta de archivo, vamos aquí al carpeta de descarga, y aquí está la foto, ok, algo interesante, ok, yo espero que ustedes lo hayan entendido, por la forma que lo explique, esto es una, una manipulación bastante buena, entiende, para dar un estilo diferente a la foto, entiendo, ok, espero que les guste, nos vemos en la próxima.